Mi nombre es María Adiela Vasco. La finca se llama Villa Luciana. La vereda es Santa Ana. Mi nombre es Adriana Esperanza Restrepo. Vivimos acá en el sector La Palmilla Finca Santa Ana. Y en este momento ni hay olores ni hay sacudos. Entonces yo estoy muy feliz con el esposo. Nosotros estamos muy contentos debido a que por una parte cambia, o sea, no tenemos los olores, no tenemos el estancudito y pues no es un cambio total. Entonces me parece súper. Quiero agradecerles mucho a la alcaldía porque lo que han hecho aquí por la vereda es muy bueno para la gente y no hay tantos niños enfermos. Estamos muy agradecidos con la alcaldía por esta labor. Muchísimas gracias.